Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os mostraré cómo hacer el trafado base para un corpiño. Un corpiño no es lo mismo que un corsé, ya que este se usa de forma decorativa, no se usa para comprimir como un corset. Este vídeo forma parte de unos cuantos vídeos que he vuelto a resubir con este formato nuevo para que sea más fácil de entender y se vea mucho mejor. Sin más que deciros, os dejo con el tutorial. Para empezar con nuestro trabajo os comentaré que debemos dejar unos márgenes para que así sea más fácil después trabajar con los patrones. Con unos 10 centímetros en la parte superior, 5 a izquierda y 5 a derecha, tendremos suficiente para que podamos después trabajar transformaciones si fuera necesario. Este patrón, para esta ocasión, lo voy a hacer con medidas. Lo voy a hacer con las medidas de la talla 44 española. Y lo primero que haremos será colocar los largos, que son los siguientes. Largo de pecho 28, largo de talla delantero 45 y largo de cadera 63 centímetros. Estas líneas las vamos a traspasar de una parte a otra de la hoja, ya que vamos a dibujar delantero y trasero en la misma hoja. En mi caso me es muy fácil porque tengo esta herramienta que es el escalímetro, el cual me ayuda a poder dibujar a escala mis patrones sin tener que necesitar una hoja grande o hacerlos a tamaño real. Cosa que me ayuda un montón a la hora de ahorrar papel. Es una herramienta que recomiendo bastante. Como veis, aquí estoy escribiendo ya lo que son las partes. La primera línea, la del pecho, la segunda cintura y la última cadera. Vamos a empezar a dibujar el patrón. Empezamos por el delantero. Y vamos a poner las fórmulas para el patrón base. Pero lo que no vamos a hacer va a ser añadir más 2 centímetros. Lo vamos a hacer directamente con la medida de patrón porque es algo que tiene que quedar ajustado al cuerpo. Vamos a empezar con el pecho. Para el pecho es una cuarta parte del contorno del pecho. Que en este caso son 98 entre 4, 24 y medio. En la cintura son 76 entre 4, más 3 de pinza, 19 y en la cadera son 102 entre 4, 25 y medio. Cuando tengamos las medidas trazamos las líneas como estáis viendo para empezar a darle la forma. El siguiente paso es hacer el escote. Para hacer el escote vamos a trasladar la medida de una sexta parte del contorno del cuello más un centímetro tanto en orifontal como en la línea de la mitad del patrón. En este caso son 36 entre 6, 6 centímetros, más 1, 7 centímetros. Lo siguiente es colocar donde va a ir la línea del centro de la pinza. Esta va situada desde el centro del patrón hacia nuestra derecha a una décima parte del contorno del pecho. Nuestro contorno del pecho es de 98 con lo cual esta va a ir a 9,8 y en la línea de la pintura a cada lado de esta línea que acabamos de dibujar vamos a poner un centímetro y medio con lo cual ya tenemos dibujada nuestra pinza central. Ahora nos toca la sisa. Para hacer la sisa primero necesitamos tener la profundidad de éstas y hacer cuánto hacia dentro del cuerpo va a entrar. Para ello vamos a dibujar una diagonal desde el escote hasta el cuarto del pecho y ésta la vamos a dividir en cuatro partes. En esta ocasión para esta talla esta franja o esta línea nos mide 32 centímetros que dividido en T4 son 8 centímetros. Como veis yo estoy marcando todas las partes aunque realmente la única que vamos a usar es la final. Usando esta medida de partida que son 8 centímetros voy a poner el número 8 de la regla sobre esta última partición y voy a trasladar como estáis viendo moviendo la regla hacia arriba por la línea vertical del cuarto del pecho la medida de la mitad de la sisa más 2 centímetros. Y una vez la tenga voy a dibujar una línea auxiliar esa medida será el alto de nuestra sisa seguidamente para el hombro unimos desde esta última medida hasta el escote una vez ya lo tenemos vamos a dibujar nuestra sisa esta sisa la vamos a hacer de forma curvada con una regla francesa o bien a mano pero teniendo en cuenta que nos mida en circunferencia lo que nos mide habiendo tomado la medida en el cuerpo que en este caso tiene que ser la mitad del contorno de sisa que son 44 entre 2 22 centímetros. Ahora vamos con el hombro para hacer esta parte del hombro trazaremos una línea desde el inicio del escote hasta la parte alta de la sisa y desde el escote hacia adentro y desde la sisa hacia adentro colocaremos en cada lado la mitad de nuestro largo de hombro que en este caso es 14. Se hacer vamos a colocar 7 centímetros a cada lado y después dibujaremos la pinfa seguidamente cerramos la pinfa desde atrás hacia delante y trazamos la línea definitiva. Al trazar esta línea que será desde el final del escote hasta nuestro hombro nos tiene que dar 14 centímetros en caso de que nos dé más pues tendremos que poner un poco más a la medida que hemos hecho anteriormente en caso de que nos dé menos pues tendremos que sacarle. Y de esta forma ya nos queda el hombro definitivo que como veis queda escalonado hacia arriba pero esto es completamente normal. Ahora vamos con el trasero para el trasero empezaremos también por los anchos de pieza por los contornos y las medidas son las mismas que en el delantero. La cuarta del pecho es 24 y medio, la cuarta de la cintura más 3 de pinfa son 19 y la cuarta de cadera son 25 y medio. Y vamos a realizar la forma tal y como hemos hecho en el delantero. Después vamos a hacer la pinfa, la pinfa en este caso también va colocada a un décimo de contorno de pecho menos un centímetro. Nuestro contorno de pecho hemos quedado que era 98, la décima parte es 9,8 menos un centímetro es 8,8. Y sobre la línea de nuestra cintura vamos a repartir un centímetro y medio a cada lado de esta línea. Y por último hacemos el trazado de la pinfa. Como veis hasta aquí es todo igual solo con la diferencia del menos uno porque la pinfa trasera necesitamos que esté un poco más atrás. Y ahora nos vamos a centrar en el trasero, en la parte del pecho. Lo primero que vamos a hacer va a ser bajar 2 centímetros. Estos 2 centímetros con la línea en horizontal son la diferencia del talle delantero, que en este caso eran 45, con el trasero que son 43. Bajamos esos 2 centímetros para que todas las líneas nos queden a la misma altura. Una vez tengamos eso dibujamos el escote. Bajamos 2 centímetros en el centro del patrón y aplicamos una sexta parte del contorno del cuello más un centímetro, que en este caso son 7. Igual que en el delantero, el ancho del cuello tiene que ser siempre el mismo. Seguidamente vamos a pasar a partir este cuadro. Y lo vamos a hacer en cuatro partes iguales. Como veis son líneas auxiliares que nos van a ayudar a dibujar el patrón. En la primera línea que hemos dibujado, vamos a usarla para dibujar la pinfa. Desde la parte superior bajamos 10 centímetros y sacamos 2. De esta forma tenemos la pinfa de la espalda, que es la que nos ayuda a darle forma al homoplato. Seguidamente, trasladamos desde el centro del patrón hacia nuestra izquierda, en este caso, la mitad del contorno de espalda. En este caso son 38, con lo cual son 19 centímetros. Y trazamos una línea. Y ahora vamos a dibujar el alto de la sisa, como hemos hecho en el delantero. Para esto, la fórmula es la mitad del contorno de la sisa menos 2 centímetros. En este caso, la mitad de la sisa son 22, menos 2 centímetros son 20. Os tiene que quedar a la misma altura que la otra sisa. Ahora pasaremos a cerrar la pinfa de la espalda y en diagonal vamos a trasladar la medida de nuestro largo de hombro sobre esa línea que acabamos de dibujar del alto hasta lo que es el final del escote. En caso de que os pase como en el delantero, que os falte o sobre, pues es sencillamente darle más o menos distancia a la pinfa. Y por último, vamos a pasar a hacer la forma de nuestra sisa, que debe de medir lo mismo que nos mide cuando tomamos la medida sobre el cuerpo. Ahora os voy a enseñar la transformación propiamente dicha. Esta transformación es muy básica, es una transformación de entalle, pero que se puede usar para hacer corpiños o para entallar bien un vestido, palabra de honor, etc. Os quiero enseñar algo súper básico. Lo primero es poner la medida de nuestro largo de copa o la medida de nuestro largo de seno. Esta medida se toma desde el pefón hasta el final del pecho. Y esta medida la vamos a trasladar en las pinfas. Como veis también la traslado en lo que es la zona de la línea del pecho y también en la pinfa de cintura. De esta forma me puedo hacer una idea de por dónde estaría el pecho en caso de que este fuera completamente redondo y que abarcara todo ese cacho, que es la zona donde estarían las copas de un corpiño, en caso de que nosotros las pusiéramos o las quisiéramos coser. Es como una medida auxiliar que nos ayuda a ver por dónde va a estar el pecho. Lo siguiente es tomar esta medida en la pinfa de cintura y sacar un centímetro de cada lado desde la pinfa hacia el exterior. Después de haber hecho esta marcación vamos a unir ese centímetro que hemos sacado con el ancho de la pinfa de esta cintura. Y ahora para que nos quede más forma de pinfa, lógicamente, vamos desde el punto de inicio de la pinfa a ese centímetro. Y como veis queda como una especie de forma de casita que después conviene redondear un poquito, sobre todo en la zona del costado. Pues ese centímetro que hemos sacado abajo lo vamos a sacar también a la misma altura de la copa en la pinfa del hombro. De esta forma también nos queda más entallado. Y lo que vamos a hacer va a ser volver a dibujar la pinfa uniendo el punto este con el punto de abajo y el hombro con el punto que hemos sacado de centímetro. Esto lo vamos a hacer en ambos lados de la pinfa. De esta forma tenemos el corpiño más entallado. Lógicamente se puede sacar más o menos. Ahora si queremos hacer un corpiño lo que vamos a hacer va a ser bajar dos centímetros desde la línea de pecho. Y vamos a dibujar sobre la línea de la copa la forma. En este caso es una forma muy básica hacia abajo con un par de centímetros. Y ya estaría. En cuanto al escote, si queréis un escote de corazón pues le ponéis la profundidad que vosotros queráis. Yo en este caso lo he dejado más bien plano que sería como una especie de palabra de honor por decirlo así. Pero aquí podéis darle la forma que vosotros queráis. Incluso lo podéis subir un poquito como he hecho yo aquí que he subido medio centímetro y he vuelto a difuminar la línea. Seguidamente para que tenga más forma de corpiño lo que vamos a hacer va a ser subirlo unos tres o cuatro centímetros de cadera y lo mismo lo vamos a bajar en el centro de la pieza. Con lo cual nos queda una forma de pico triangular más parecido a lo que todo el mundo piensa que es un corpiño o un corsé. Recordad que la línea de la pieza es necesaria alargarlo en caso de que no se toquen por haber cambiado esta forma. ¿Y ahora qué vamos a hacer para el trasero? Muy fácil. Esas bajadas de dos centímetros en el pecho y de tres o cuatro centímetros que hemos subido en la cadera las vamos a trasladar en el trasero porque lógicamente el trasero y el delantero si es un corpiño básico y no tiene ninguna transformación rara tienen que venir a parar al mismo sitio para que los costados sean continuos. Como veis el trasero lo he difuminado y seguido hasta lo que sería la pinza del pecho y ahora lo que voy a hacer para el centro va a ser bajar unos tres o cuatro centímetros y después hacer la línea. Y de esta forma nos queda hecho el trazado básico que como veis es muy fácil de hacer. Y aquí el resultado final del corpiño. Para hacer este corpiño se puede hacer en varias piezas si queréis podéis hacerlo en ocho podéis hacerlo en seis podéis hacer el trasero todo junto el delantero todo junto esto pues ya depende. Con todo junto me refiero que lo pongáis a doblef lo que si no podréis poner a doblef son las piezas de los costados. Y como veis con respecto a las pinzas por los trafados en color quedan modificados haciendo esta forma. Como os he comentado antes esta es una forma muy muy básica de hacer un corpiño. Si queréis alguna transformación más podéis dejármelo en los comentarios o cuando haga las encuestas de Instagram enseñándome la transformación del corsé o del corpiño en cuestión y yo lo voy a tener en cuenta para próximos tutoriales de corsetería. Hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Si te ha gustado dale like y comparte el vídeo. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un vídeo. Y por supuesto sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de los próximos tutoriales. Hasta la próxima. Chao.